Bueno, y como ustedes son los que mandan, ¡que siga la fiesta! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡Oye, Rúa, producciones! ¡Ago, muchachos! ¡Eh, eh, eh! Las mujeres que comenzaron el 2024 solteras, ¿dónde están? Quédense así, que eso es lo mejor que les ha podido pasar en la vida. ¿Qué dicen? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! Después de tanto tiempo, tiempo, oiga compadre usted no sospechaba, yo nunca supe de su nombre nada, ella se quedó calla, se dejó, se dejó enamorada, ella estaba reemocionada y sabroso que me gritaba. ¡Ay, que se iba a la amanecida! 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 ¡Ay, usted enamorado! ¡Ay, usted ilusionado! ¡Cuidado como una vaina! ¡Ay, que se iba a la amanecida! ¡Ay, que se iba a la amanecida! ¡Ay, que se iba a la amanecida!